Con la venida de la presidencia. Adelante, diputada. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, comenzaré mi intervención con un ejercicio de imaginación. Regresen al primer recuerdo que se tienen en sus vidas de aquel que aparece cuando menos lo esperan, pero que les dé paz y calma. Puedo asegurarles que ese primer recuerdo es de su niñez, un recuerdo feliz, de una vida sin preocupaciones, donde no hay responsabilidades ni oscuridad. Todo está bien. Todo bien que nos gustaría regresar a esas épocas. Esos recuerdos, compañeras y compañeros, son un derecho así como lo es la niñez. Pero ese derecho, esa etapa de la vida de ser plenos, auténticos, para solo pensar en el juego que sigue o inventarnos mundos que habitar y disfrutar de un privilegio que lamentablemente muchas niñas de nuestro país se les ha arrebatado esa posibilidad. Regresen a su recuerdo y cambien el final. En lugar de una sonrisa, reciben la noticia que tienen que casarse a los 12 años. Sí, casarse con una persona mayor y que cambió para ello su vida, su familia. Y en algunas, a estas niñas las cambiaron por algunas piezas de ganado. Y luego, el infierno, porque eso lo es. La violencia contra la mujer es un problema que se agrava exponencialmente a una edad más corta y a un mayor nivel de marginación y pobreza. Ya se comentó a cuánto corresponde esta población. El número es alto, pero la visibilización, cuidado y protección es casi nula. Si consideramos que el 91% de las niñas y niños indígenas viven en condiciones de pobreza, solo es cuestión de hacer cuentas y de hacer preguntas. ¿Cuántas de esas mujeres, todas niñas, al inicio de sus vidas se preguntaron por qué ser diferentes, por qué nadie las toma en cuenta, por qué pisotear sus sueños? ¿Cuántas niñas querían ser empresarias, doctoras, ingenieras o hasta presidentas? ¿Qué tanto hemos tomado en cuenta las mujeres indígenas y afromexicanas en la historia nacional? Es momento de cambiar la historia que nos exige, asegurarles cuidados, educación, oportunidades y hacerlas visibles que lleguen a ser ciudadanas plenas, hacer realidad los preceptos contenidos en la Constitución Política en sus artículos del primero al cuarto, de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y de los derechos humanos que deben de permanecer en un primer plano. Cuestionemos entonces si los matrimonios forzados, la trata, la violencia física, psicológica, económica y hasta el abuso sexual son usos y costumbres que deban permanecer. La respuesta es clara, un rotundo no. Las niñas indígenas y afromexicanas son importantes y las acciones que se implementen desde este momento de visibilización tienen que tener resultados tangibles y medibles, gozar de los mismos derechos de salud, vivienda, alimentación, del derecho a la no discriminación. Por todo ello, compañeras y compañeros legisladores, les invito a votar a favor de este dictamen para que el 21 de noviembre de cada año se vea decretado como el Día Nacional de la Niña Indígena y Afromexicana. Esta acción sentará un precedente sin duda, ya que movimientos de esta índole son asuntos de interés para la colectividad que deben ser motivo de reflexión para actuar de forma clara en una ruta definida por un futuro de orgullo, de reconocimiento a las niñas indígenas y afrodescendientes que son depositarias de los saberes, valores y prácticas culturales, el cuidado de la salud, de la medicina herbolaria, de tradiciones gastronómicas, artísticas y artesanales y de amor a la madre tierra. Quiero agradecer y reconocer que el pasado jueves, cuando teníamos en agenda este dictamen, estuvieron presentes niñas indígenas con sus madres de la comunidad Mazahua, dando testimonio a este acto. Es momento de dignificar sus derechos y sus sueños, de iniciar un nuevo trato que cambiaremos el presente. Pongamos a las niñas indígenas y afrodescendientes al centro y sus causas al frente. Es cuanto, presidenta. Muchísimas gracias.